Estamos reunidos para una fiesta de los 50 años de Cresor de la Escuela 24. Somos unos 30 compañeros que queremos festejar este día. Y bueno, estamos reunidos en la casa de un otro compañero que estamos haciendo un buen asado para poder disfrutar el día. Gracias a todos acá los que han concurrido a esta convocatoria, que han tenido la iniciativa unas compañeras. Y la verdad que contentos porque nos estamos encontrando después de tantos años. Algunos no nos conocemos, estamos un poco cambiaditos. Pero bueno, la idea es pasarlo lindo, ya la estamos pasando lindo, porque empezamos a ver muchos recuerdos, muchas fotos. Así que bueno, bienvenidos a todos los que hacía mucho nos veíamos. Estamos muy contentos de que hayan venido, que somos muchos, somos como 30. Y bueno, lo vamos a pasar bien, vamos a divertirnos. Agradecida que estén todas nuestras compañeras y compañeras después de tantos años para reunirnos. Vamos a pasar un buen día recordando a Anel estos momentos muy felices. Bueno, gracias a Pablo y a todos los muchachos que me invitaron. Yo en el año 72 me fui a Bahía Blanca y ni bien tuve el llamado, lo primero que hice agarré el auto y vine para acá. Y ver a todos, tengo una emoción bárbara, hay muchos que no me acordaba. Las chicas están igual, todas jóvenes, todas lindas. Los chicos están un poco desmejorados, pero las chicas están divinas. Así que bueno, estoy re contento de haber venido y esto se va a seguir dando, pienso, porque los dos realizadores son muy metedores. Así que un beso a todos, los quiero mucho y vamos a seguir juntándonos. Bienvenido para todos acá, estoy encantado de recibirlos. Y bueno, me traen muchísimos recuerdos realmente de una época maravillosa que es la época de la escuela primaria. Bueno, nada más, no me da para mucho más de la escuela 24, que ahora es motobarría, no sé cómo se llama. Pero estoy emocionado, no soy de llorar, pero estoy ahí nomás. Así que bueno, bienvenidos y que la pasen bien. Nos escapamos a la panadería de Balboa a comprar los bizcochitos calentitos en los recreos. Todos los que estamos acá nos escapamos. ¡Suscríbete al canal!